Los vinos sanjuaninos ya sabemos que son riquísimos. Nuestro compañero el gallego Fernández está en la provincia de San Juan cubriendo el Sub-20 y aprovechó para darse una vueltita por una de las bodegas de la provincia. ¿Lo vemos? A ver... Esto comenzó en la familia con el proyecto familiar en el 2000. Empezamos con 3000 botellas y era todo un proyecto para la familia. Y después de un año se volvió todo un éxito. Un boom. Un boom que no lo podían creer ni los dueños. Empezaron con producciones grandes, aproximadamente 10.000 kilos por año. Es un proyecto boutique, boutique, que no hay muchos acá en San Juan. Dentro del viñedo tenés que imponer la calidad. Y de ahí se traslada a la bodega. La calidad se traslada a la bodega. Lo que es el alma del viñedo es eso y trabajarlo a conciencia. Naturalmente no exigir la planta. Cuando vos exigiste la planta en producción con químicos en el suelo, en el agua y arriba, no vas a tener resultados en mucho tiempo. En cambio, si la trabajas con conciencia y naturaleza, con albonos orgánicos, trabajándola no con insecticidas que perduran en la planta, puedes tener calidad. La mesa llega a partir de un año y medio a los líneas jóvenes, que no pasan por madera. Y a partir de dos años y seis meses, los de barrica. ¿Por qué venir a San Juan a elegir el vino sanjuanino? Bueno, yo les comento que venga a San Juan, los visite, y para que prueben y degusten un buen vino tinto, o un buen vino blanco de excelencia, vengan a San Juan. Tenemos muy buena materia prima y tenemos con qué competir a cualquier nivel de países extranjeros. No hay ningún drama de competir en el extranjero, acá locales, las vecinas provincias que producen vinos y uvas, estamos al mismo nivel todos. Agustín, gracias por estos minutos y brindis. San Juan para todo el mundo.